¡Venga! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Viene, señor! ¿Cómo se está pasando? ¡Venga, pues estáis trabajando! ¡Estáis ahí con un conjunto que no sé por qué la ponéis aquí! Ahí hay febo a la izquierda de San Luis. Aquí, a la izquierda, el sitio. Ahí estáis todos juntos y os tapáis, donde estáis veis, venga eso, y no veis la espada, en medio ahí hay sitio, aquí es que hay mucho más espacio. El mantenimiento y la recepción con la mano en supinación, no ponéis nunca la mano en pronación, o nunca se pone la mano en pronación, no se pone la mano en pronación, siempre en supinación. Hay dos, tenéis dos intentos para cada una de las opciones que hay. Gracias. 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 Gracias.